Hola, estoy solo en Menalmádena y voy a pasar unos días conmigo misma. ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? Ya me he puesto en marcha, he desayunado en casa porque si no se me iba a hacer como súper tarde, porque quiero ir a un sitio que ahora descubriréis cuál es. Y la verdad es que estoy muy nerviosa, me lo he pensado mucho, pero al final he decidido que sí, porque si no este vídeo pues no iba a dar sentido, porque está pensando cosas que a lo mejor me dieran más cosas y yo creo que no hay nada que me dé más cosas que eso, al pensarlo, vamos, de verdad es que estoy nerviosa. Así que bueno, voy a ponerme en marcha y eso. Pues sí equipo, me he venido a Málaga porque estaba pensando cosas que podían hacer que me dieran como vergüenza hacer sola y pensando digo bueno, en verdad me daría mucha vergüenza si tuviera que ir, yo qué sé, algún pueblo así de al lado, que no conociera, porque en Almadena me lo conozco. Y digo, Torremolinos no me hace mucha gracia, fue en Girola, ya he estado este fin de semana, venga, que me voy a Málaga, y me da ahí como que sí, que no, pero al final me he decidido, me he venido y yo pensaba echar aquí el día hasta que luego ya, como para irme a mi casa antes de que se haga de noche, porque luego yo qué sé, eso a lo mejor me da más, luego tengo que bajar y todo, cuando llegue a ver a Almadena. Y nada, voy camino de la calle Larios, porque buscan en internet cosas que ves en Málaga y a ver, yo sabía que iba a salir a calle Larios porque yo he venido muchas veces cuando yo era chica, voy para allá, que he tirado todo el camino para allá y cuando me ha dado por mirar el de este digo, que me he pasado un poco la salida y bueno, a ver cómo se va dando el día. Tengo que decir que en verdad estoy muy ilusionada, porque no sé, no sé, no me veía yo viniéndome aquí sola, pero aquí estoy, a tope. Nada, que me he vuelto equivocada a mí, ¿no? Sin querer he superado otro de mis miedos, que bueno, ese todavía me queda pendiente, pero que me han asaltado unos ingleses por la calle para preguntarme dónde estaba algo, no he entendido qué era porque llevaba la música puesta y entonces me empecé a poner nerviosa y le quería decir que yo no era de aquí y no sabía cómo era, no me salía, no me salía. Y digo, bueno, le voy a decir que soy de Córdoba y como estaba tan nerviosa, además yo me estaba viendo que yo estaba como a pura illa, ¿sabes? Y le he dicho, sorry, but I'm from Córdoba. Y ya cuando eso digo, tío, fatal, es que se piensan, esta muchacha no puede estar sacando siempre uno. Chicos, que sabéis que he encontrado la calle Lario, gracias a mi ayuda, porque el GPS no me ha servido para nada, porque me localizaba fatal, pero dando vuelta he llegado. Esta chiquilla, la pobre, pasando para abajo con el vestido de gitana en esta fecha. Me siento a desayunar esta cafetería porque he entrado a lo de Sábado Moreno a comprar coco garrapiñado, pero creo que es que me gusta. Y cuando yo pago solo tenía un billete de 50, y he dicho, claro, la mujer no tenía cambio, es muy temprano. Así que digo, bueno, pues te prometo que ahora vuelvo, porque me da mucha vergüenza yo. Me voy, pero es que te prometo que ahora, en cuanto cambie el billete, yo vuelvo, que te prometo que voy a volver. Que no es que me lo haya llevado sin pagarse ni nada, sino que, yo qué sé, como que me he visto ahí un poco, pero vamos, que sí, que me gusta. Y me pedí una tostada, un café y una tostada de aguacate con aceite y tomate. Que es verdad que tostada no he comido estando en el apartamento. Y ahora lo voy a enseñar, y la verdad es que tiene muy buena pinta, según se lo he visto a la gente de la otra casa. Gracias. Gracias. La tostada favorita que he visto en mi vida, digo, sí, ya he estado desayunando y me he comprado, he llegado a Sabón Moreno y me he comprado el coco este, ahora no me acuerdo cómo se llama, la garra piñada de coco, que es que me encanta, me encanta. Cuando me han visto las muchachas digo, hola, y me dicen, hombre, ha vuelto. Digo, no daban un duro porque volviera. Pero sí, he vuelto, he vuelto, ya me la he comprado. ¿Y qué estaba buscando ahora? La catedral, que he pasado antes, pero he leído una cosa en internet y voy ahí, voy a ver la catedral, voy a ver que eso es verdad, que no se va a ver, pero bueno, yo lo voy a cantar, para que así, pues, por lo menos no salga algo chachi guachi, verás cuando me vuelvan otra vez, es que me he perdido. Es que, es que, es que el GPS no me va y yo no hago nada más que para un lado, para lo otro, para lo otro, para lo uno. Esta es la catedral de la encarnación que tiene la fachada barroca y luego sus portadas son renacentistas. Le dicen la manquita porque le falta una de las torres y no sé en qué año la construyeron, pero aquí antes había como una mezquita enorme y cuando eso, pues encima de la mezquita construyeron la catedral. El objetivo de Picasso era volver a su tierra natal, pero no volvió por política, creo. Y como a él le encantaba tanto Málaga y le encantaba su ciudad natal, todos los cuadros y todas las cosas que veía así o eso, podía y las mandaba aquí a Málaga. Se lo está escuchando un guía, por si me vaya a criticar, que no lo he buscado en ningún lado, que se lo he escuchado a un hombre que lo estaba contando. Tío, estoy flipando porque os mentiría si os dijera que no he buscado en internet que es lo que puedo ver aquí en Málaga porque no tengo ni para jorrer la idea. Pues es que me estoy encontrando las cosas como de casualidad porque es que he llegado ahora, he llegado ahora al centro de interpretación, interpretación Teatro Romano de Málaga. Tío, qué guay, qué chulo, yo nunca había estado aquí. Tío, qué guay, qué chulo, yo nunca había estado aquí. Tío, que guay, qué chulo, yo nunca había estado aquí. Que fantasía de sitio, chaval Es que me podría haber quedado perfectamente Toda la tarde con el hombre Que chulo, es que me ha encantado Es que había un montón, un montón, un montón De libros, es que, digo, a ver si me puedo llevar Algunos, pero no estaba yo ahí Que no sabía cuál buscaba Ni qué quería, ni nada No sé, pero tío, es que qué pasada Era como una tienda, bueno, era como no Es una tienda de segunda mano de libros, pero de un millón de libros Qué guapo Bueno, voy a superar Lo que acabo de ver Tomándome una cervecita Que tengo mucho, mucho sed He preguntado en Instagram, pero voy a dejar por aquí Que dónde puedo tomar una cerveza Así que se postule por aquí Y voy en su búsqueda A ver qué ocurre Yo pensaba que nadie me iba a responder a la historia Bueno, llamarme ansiosa porque la acabo de poner ahora, ¿vale? Pero no sé, esperaba Y eso, he entrado mientras A la tienda de Vans, que me encanta A ver, sin más Y ya me han contestado Voy a ir a ese sitio Y ya está Aquí me voy a sentar porque estoy hasta el río Ya he dado vueltas Pues aquí me he sentado Porque estoy harta de dar vueltas He quedado 40 vueltas en la calle Y... no sé Como tampoco me suena ninguna Ni nada Pues aquí me he sentado un poquito Sal y su un brazo Para ponerme semi-morena Son las una y media Y Marta me ha recomendado un sitio para comer Que se llama Casa Lola Que he visto en internet Que está por aquí al lado Pero es que la verdad Después de la toalla Después de la tortada que me he hincado No tengo ganas de comer Todavía ¿Quieres copas? No, gracias Y... Eso Me he pedido una historia Que se postula por aquí Además está buena A mí me gusta En Córdoba también me la bebo Pero contra aquí Es más... Y... Y eso Y pensaréis mientras veis Que es lo que voy a hacer ahora Sé que luego quiero ir a la Estarva Aprovechando Ah, bueno En Córdoba también hay Estarva Pero... Bueno Que quiero ir después a la Estarva Y eso Pero... Joder Primero tendré que comer y todo Y voy a ver Qué más puedo hacer Y bueno A vuestra salud ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Camino el muchacho me ha dicho Perdona ¿Qué era algo que me ha dicho? No, gracias Porque es que realmente no me lo gana Y me ha dicho Hazir una Y he dicho Vale, gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Me suda literal El culo Porque estoy Eh... Semisol Semisombra Y... Me suda el culo El culo Eso Es el sudor De mi culo Pero ya me he cambiado de mesa O sea Voy camino De donde se supone Que voy a comer Que me lo han recomendado Varias personas Que es Casa Lola Y he visto en internet Que están menos concurridos De lo habitual Ah Pues llega Ah, pues Lo que pasa es que no Están menos concurridos De lo habitual Que más gente Que en la... Ventajas de Venezuela Me ha dicho El hombre Que va a intentar Buscarme Un beguese Y ahora cuando desespecí A en la barra Porque hay que tenerlo sola Y aquí hay gente O sea, hay grupos De mucha gente Creo que voy a aprovechar Mientras voy a entrar A hacer pipí Y eso Me lo quitaron Porque si no, Cuando me siente ¿Quién me guarda el sitio En la mesa Un labio Porque vengo un poco sola Este es el sitio Casa Lola Está al lado de Granias Y al lado de Un bar de aguacates Y cosas tan solas Me han sentado aquí En una mesa que hay En la esquina del tono Y estoy una mar de bien Qué vergüenza Estoy fuera esperando Y sale el hombre Y dije ¿Mariniever? Y se llama Sí Dice La que venía sola Digo Sí Y yo Dice La mujer Oiga La que venía sola Dice No hombre Que no miraba la letra Mirian Y yo Sí, sí No te preocupes Soy yo Y me dicen Todas las mesas Me ha venido la muchacha Y dije Qué bacana Y digo Con una Una silla de cerveza Y me dice Que soy todo Y yo No Soy yo No quiero a nadie más Y voy a ver Qué lo que me ha pedido De comer Creo que lo sé Porque todo el mundo Me ha recomendado lo mismo Pero voy a ver Si yo tengo que seguir No sé si me estaré escuchando Con la de jaleo que hay aquí Pero menos La hamburguesita de tenera Eso Gracias Se lleva muy poco Lo de que la gente Vaya sola Supongo Porque Me han sido Subiertos para la comida Solo Y le he dicho Perdónate para llevar Si quieres uno Porque es que no va a venir A ver Por mucho que espero Lo siento Pero tiene Tiene buena pinta Uno tiene buena pinta Dios Chaval Es esta Hamburguesita de tenera A la que tiene champiñones Que no me gustan los champiñones Pero yo no le quito nunca A pechugar A la que tiene champiñones A la que tiene champiñones Muy recomendado ese sitio Me ha encantado La hamburguesa Buenísima Que lo me ha recomendado todo el mundo También me han recomendado Las patatas bravas Pero ya es que ya La vida no me daba para más Porque es que He ido ya Sin tener hambre Pues imagínate Ay, esas florecitas Es a las que le gusta la mi abuela Menos mal que me oriente de maravilla Si no iba a encontrar El Starbucks Por los cojones Un ice mocha El pequeño Vale, sí Me perdió al río Miriam Con M al final, porfa Me he pedido un ice mocha Y lo que he conseguido con el ice mocha Es Acabar llena de chocolate Quiero llorar Pues Mira el nivel Mi chocolate Y este Miriam que tienes 5 años O 25 Pregunto No había sitio No había sitio en el estar Y me he parado En este callejón A tomarme esto E intentar ahogar mis penas Y saber qué voy a hacer con esto Qué coraje Es que el día me iba maravillosamente Que algo me tenía que salir mal Y gracias a Dios Que por lo menos he sido esto Pero es que me tengo que volver Ahora en el tren Llena de chocolate He entrado al cuarto de baño En un hotel Y no sé si ha sido peor El remedio que la enfermedad Porque tengo una cansita Chorreando Como podréis comprobar Pero Ojo, es La mancha se nota bastante menos Esto cuando se seque Con el calor que hace Dentro de 5 minutillos Está bastante mejor Con tres Es que Miriam como está la mancha Y así la dejo Es que no me voy a quitar La mancha Pero Bueno equipo Pues Málaga es preciosa Me ha encantado Soy consciente De que me habré dejado Muchas cosas sin ver Pero es que Son las 5 de la tarde Y ya Es que No puedo más Porque Estoy cansada De dar vueltas Ya he comido He bebido Todo el rato Es que me va a salir La comida por las orejas Y Y hace calor Así que me voy a volver Y Me voy a bañar en la piscina Que también es algo Que bañarme en la piscina sola Me da vergüenza Una mujer me ha pedido Paso en la escalera Alegando Que se le iba el tren Supongo que Si se le va a ella el tren Lo mismo también Se me iba el tren A mí Pero como tampoco tengo prisa No tengo una mejor que hacer Bueno Esperaremos He comido Porque es que Lo perdía El año Estaba camino de la playa Y digo Qué raro Digo Que son las seis de la tarde Y no hay gente en la playa El motivo por el que No hay gente en la playa Ya me he vuelto de la playa Y he bajado Al súper A comprarme Un poquito de pan Para No sé qué voy a hacer Esta noche Y Para las trojas de mañana Y para de paso Y soltando por ahí La arena esta Que me he traído a la playa Estoy tú muerta Así que mi plan de ahora Va a ser el siguiente A comerme Un bocadillo De mortadela Con una cerveza Que he descubierto Que quedaba En el frigorífico Mientras veo A Laura Unplay jugando A Paper Please Planazo O no planazo De mortadela De mortadela Gracias por ver el video.